Fue una tarea muy ardua que se dio en Bariloche y toda la zona, 88 talleres en todos los barrios. Con muchas instituciones hemos articulado, con el municipio de Bariloche, con los diferentes municipios de la zona andina también. La verdad que es gratificante hoy llegar al fin de la cursada, que cada uno venga a exponer sus trabajos, a los profes que acompañan, a los alumnos. La verdad que ha sido una tarea muy ardua que llegó el equipo de Emprender de Bariloche, el equipo de Emprender de Viedma, ahí a pie de Andresito Fredes. A quien le agradezco a la Ministra de Desarrollo, Natalia Reynoso, que le manda un afectuoso saludo a todos los presentes. Les agradezco muchísimo a todos mis compañeros funcionarios que hoy están acompañando. Y por supuesto, el acompañamiento continuo y constante, muy grande, de la gobernadora Lavela Carreras. Sin ella no podríamos estar todos nosotros en ella. Un fuerte aplauso para la gobernadora y un fuerte aplauso para todos los no menos alumnos que hoy reciben el diploma. San José Obrero está presentando los talleres que articulamos con el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, de los talleres Emprender. Dentro de los 34 talleres que ya tiene la fábrica de futuro, hubo creo que 10, 8 o 10 que fueron talleres Emprender. De gastronomía, de carpintería, de mecánica, de chapa y pintura, de comercio virtual. Entonces, vinimos con la producción de los chicos y con los mismos chicos y con los talleristas a presentar lo que se hizo durante este año. Omar, ¿para el año que viene tiene una expectativa similar a la de este o superior? Siempre contamos lo mismo, que va creciendo, se duplica cada 6 meses, así que siguiendo esa dinámica creemos que vamos a tener muchos más participantes de la fundación y nada, vamos a tratar de gestionar muchos más talleres también.